Stop, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta la jugada stop del partido en Viña con arbitraje de Francisco Givalabert ante 9.844 hinchas. Terminó siendo un partidazo, muy buen segundo tiempo, un elogio para Everton que hizo un muy pero muy buen partido. Tal vez es demasiado castigo quedar sin puntos, pero la Universidad de Chile lo buscó hasta el final. Aquí están las mejores jugadas del cuadro de Viña Marino en el primer tiempo con Contreras obligando a Castellón para el manotazo por sobre el pórtico. Castellón fue fundamental para aguantar el partido cuando Everton se vio mejor que la Universidad de Chile. Atención Guerrero, el manotazo de González, el portero del cuadro de Viña Marino, la cara de hasta Buruaga. Jugada muy desafortunada que culmina con el tanto de la Universidad de Chile para la apertura, arremetida a Pons, pero es puro infortunio nomás esa jugada. Por eso los abrazos van para Guerrero. Buena figura y uno de los que no va a tener la semana de vacaciones en la Universidad de Chile porque se va a tener que integrar a la selección. Atención, desaparecida la U en la salida, Morales para Leandro Fernández, se equivoca el atacante de la U, persigue pero no concreta. Viene en el centro de Martínez, no puede Contreras y ahí aparece Madrid, Álvaro Madrid para con un gran remate superar la resistencia de Castellón. Bien parecido al gol de Asadi, llega sin marca. Aquí por lo menos se tira a Castellón, ¿no? Sí. Elige el lado y definitivamente marca. Vamos a ver lo mejor de Everton en el arranque del segundo periodo. Cuando comienza a presionar y cuando comienza a obligar a Castellón a estas jugadas, al mano a mano, al enfrentar constantemente al delantero que venía con balón dominado. El remate de Mateos, de Federico Mateos, que encuentra buena respuesta en la del conviña Marino. Y aquí el partido de la Didi vuelta. Y otra vez, Castellón salvando abajo, ante la arremetida de la gente del Everton de Viña del Mar. Miren cuánto se acumuló antes de los 10 minutos de partido. Otra vez, Contreras frente a Castellón y en la mano del portero, ¿eh? No se engañen, es la mano del portero la que lleva al balón hacia el poste. Para justificar la elección que hemos hecho en esta jornada. Y esta sí que es clarísima, Aldo. No, se pasó, esta se pasó. Porque va a quedar Omar Fernández. Miren, aquí, poder definido, concreta, se la devuelve Contreras y... Fernández obliga a la gran, pero gran intervención de Castellón para mantener el resultado. Hasta se acomodó, Aldo, ¿eh? No, es que... Ahora, la gracia de Castellón es que venía saliendo en carrera. Fernández acomoda y remata, no es que le pegue de primera. Allí pudo cambiar la historia del partido con un Everton que les insisto. En algún momento pareció que merecía más. Leandro Fernández. Y esta vez, al igual que en el otro pórtico, es la mano del portero Viñamarino la que hace estrellarse el balón en el poste cuando parecía inminente el gol del número 9 de los azules. Ahí está la gran, gran reacción de... Lo vamos a dejar con Auda. Porque esto es lo que pasa, lo que acontece al final del partido. Miren. El golazo de Lucas Asadi. Ya lo había anulado con un gol de la Universidad de Chile por posición de adelanto. Cuando ya se jugaba el sexto minuto de tiempo agregado. Asadi aparece con libertad para elegir dónde va a colocar el balón. Dejar sin reacción al portero del Everton y cambiarle la historia del partido. Y, por qué no decirlo, al campeonato en esta primera rueda. Un gol que le entrega los tres puntos a la Universidad de Chile. Que durante mucho rato la pasó en Madrid. Hoy en el South Park. Top, siéntete cómodo, siéntete. Top nos presentó la jugada. Top del partido.